Hola que tal chicos, muy hermosísimo día, bienvenidos una vez más a este suyo canal y este suyo espacio Me da un chorronal de gusto tenerlos una vez más aquí conmigo No olviden que estamos en Chacharita Azul y este es un espacio dedicado a mostrarles muchísimas compras Que se hacen en el centro de la Ciudad de México Nosotros somos del centro de la Ciudad de México y todo esto se adquiere ahí Hoy fue día lunes, hoy iniciamos semana y no sé si es porque era festivo o porque ya es la temporada en realidad chicos El centro estaba de locos, de locos, de locos Ya me quería poner a llorar, pero bueno Y los miércoles también está muy saturado de gente Así que tú, si tú eres comerciante o quieres animarte ir al centro Te recomiendo que no vayas el día miércoles por favor porque es día de foráneos Y ahorita ya el dos días miércoles chicos es un caos Pero bueno chicos, me da gusto tenerlos aquí, bienvenidos sean Por favor no olvides suscribirte, compartir mi contenido y regalarme un like Me voy a disculpar una vez más, ustedes ya saben que siempre me disculpo cuando salgo esta terrible cara de simplona Pero chicos, el día de hoy, pues como hoy también fue día festivo Hoy nos recolectaban cajas la paquetera y se nos hizo aquí un acumulador de cajas Entre comisiones y venta directa Entonces ahorita estaba aquí mi esposo, mi mamá, Israel, mi papá, todo el equipo de trabajo Velita, todos, todos estábamos cerrando cajas Cerramos 16 cajas para envío Les voy a enseñar la prueba para que todos mis clientes que lleven sus envíos Aquí atrás de mí hay 16 paquetes que ya están sellados Ya saben, ya nada más nos falta Terminarlos bien Pegarle su guía a todas Y encintar bien, bien bien con cinta frágil Para que vayan bien, bien machinas las cajas de protegidas Y pues bueno, ahorita pues por lo mismo me voy a apurar un poquito para grabarles Aunque sea un poco porque ya saben que yo los extraño Y ahorita los he extrañado mucho chicos Pero gracias a Dios y gracias a todo el infinito Y a todo lo que hay ahí arriba Hemos tenido mucho trabajo Y más porque ahorita ya chicos, ahora sí que estamos en la racha final del año Sacando lo más pesado Toda la temporada de lo más pesado Pero bueno, también te invito a suscribirte al canal de Moreno Toys El canal de Moreno Toys es un canal familiar Entre mi hijo, Belita, yo y papá Y es un canal pues de muchas cositas Te va a gustar, es un blog prácticamente de nuestra vida De lo que hacemos, lo que compartimos, lo que jugamos Todo lo que hacemos allá Y aquí te dejo el enlace aquí abajito Se llama Moreno Toys Y te invito a suscribirte por favor Vamos a subir en esta semana varios videos El de Adabor Social Tuvimos una visita a Coyoacán Otro video del buen fin y así vale Entonces pues ahí vayan a darle mucho amor Me voy a arrancar rapidito porque Este, tengo también ya poca batería Y bueno, me da muchísimo gusto tenerlos aquí Sigo enferma chicos Sigo la verdad bastante enferma Ayer me inyectaron pero Ni modo, así me he estado lleno de chambiar Y también el sol no ayuda mucho Entonces pues ni modo Este, ya me urge sacar toda esta chamba Y todavía nos faltan varios pedidos por cerrar esta semana Entonces pues aquí andamos Espero me escuchen bien Y bueno Este, pase rapidísimo Este pedido de peluches A Fiamme Que creen que ya ves que Ya ven que ya les estaba dicho que era Flame Pero no De hecho miren Yo no estaba mal Porque el ticket dice Flame Ahí viene es una L ¿Vale? Es una L Pero en la nota Igual viene la etiqueta de los peluches Dice I o L A ver ustedes de que le ven cara De Aquí sí Aquí sí ya tiene una I, ¿no? Fiamme Entonces vamos a corregir el nombre de este proveedor Es peluches Fiamme Como la papelería San Fiamme Es Fiamme Entonces este proveedor está ahí en Colombia Este, perdón En la calle de Bolivia Bolivia, Bolivia Está a todos los que busquen juguetes para China Ahí adelantito Unas cuantos pasos Es un proveedor de peluches Igual te voy a tratar de dejar aquí el screenshot de la entrada Porque Recuerden que ellos no tienen la dirección Miren No les doy mi diosa Pero no les doy la dirección Porque no tienen la dirección Solamente tienen los precios La verdad ha estado bien vacía la tienda de peluches grandes Y hay mucho chiquito Dentro de los que ahorita yo compré Bueno, este no es chico Es un pochaco, vean Luego estos se van bien rápido Y tardan en resurtirlos Este pochaquito Tuvo un costo de 75 pesos Bien barato Me gusta porque Estas partes de aquí Tienen alambres Para poderlo acomodar Y ya les he dicho Que el pochaco La verdad es muy vendible Se vende mucho Y son de calidad Estos peluchitos Compramos ese de pochaco Compramos ese que nos costó 65 De esta chicos Yo me traje la Única pieza Que había ya Es una Melody Sentada Así de patitas Estas también se vuelan La verdad Les he estado volando El peluche No tienen nada Nada grande Estos fueron los poquitos Que encontré Y estas que me encantaron Esta es Melody Y esta es Puroni Y esta es Puroni De vestido Pero de patitas Estas la verdad Nunca habían llegado Es la primera vez Que llegan En este tamaño Estas tuvieron un costo De 135 pesos La pieza Son muchísimo más grandotas Y la verdad Son una chulada De muñequitas Vean Están muy bonitas Vienen hasta con su naricita Los piecitos Las manitas Y para hacerle el juego Sacaron esta Vean Estas se ven preciosas La verdad No sé ni a cuál Irle Yo me llevaría las dos Pero les digo que igual Ahorita se están agotando Cañón Y de hecho Ya varios primeros Me han dicho Es que sabes qué Ya la mercancía Se está agotando O sea Ya la verdad La temporada Está muy avanzada Y ya es bien escasa La mercancía Ahora sí que Es al azar Lo que encuentres al día Y pues bueno Ni modo Ahorita ya no hay excepciones Para nadie Hay que ir Y encontrar Y comprar Lo que hay Entonces Estas son una belleza Son de Fiam Ahora Me pasé a Peluches Grecia Aquí está La nota De Peluches Grecia Ellos están en República de Colombia Número 86 Entre Callejón de Girón Y Rodríguez Puebla Y les voy a enseñar un poquito De lo que ahí traemos Por favor De ahí pues bueno Todavía corrí con un poquito De más ventaja Porque logré encontrar Un poquito de peluche Más grande Pero No inventen chicos Había de gente Y gente Se estaba hallando Por bultos enormes O sea A veces ya Grecia Ni siquiera baja Ya la gente Se lo halla por bultos O sea Es una locura Ya ahorita Este Pero pues todos sabemos Que así son estas hechas Y bueno Yo por mi caso Pues ya estoy acostumbrada Pero Si tú vas Posiblemente te estreses Te pido que vayas Con mucha paciencia Con mucho aguante Este No lleves mucho dinero Por favor Trata de no llevar niños Y cuídate mucho Por favor Compramos un patricio De 150 pesos Este es una belleza Este Vean Está padrísimo Este viene Muy muy bello De hecho Este Grecia Lo inauguró El 14 de febrero Creo que de hace Dos años Y de ahí Ya siempre lo tuvo a la venta Porque es una belleza De muñequito Está precioso Muy 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 bonito Miren Aquí está Como ven Este Compré también Por acá Esta Kitty Que me encantó Esta de hecho Llegó en vestido azul Y en vestido rosa Pero Esta llegó en 180 Vean que bonita Es muchísimo Más grandota Que las demás Es de vestidito rosa Con moño Trae unas perlitas Aquí en la parte De las chapitas Y esta está bien padre También se la estaban llevando mucho Pues yo decidí Traer esta Que es la como rosita Porque pues Se vende más el rosa Que el azul Entonces Esta es una belleza Esta se puede dar hasta En $3.50 La verdad viene Muy 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 chula Esta Esta Kitty de aquí También compramos Esta Melody Que viene de pijamita Miren Esta es de Fiamme Y también pues Fiamme revende A todos estos proveedores Y pues Se quedan ellos sin mercancía Porque los proveedores Se los llevan por bulto Entonces Ahí es un perdedero Para los clientes Que compran De a piezas Saben Porque cuando tú vas Ya no hay nada Ya todo fue vendido por bultos Pero bueno Eh $125 Está bien Está a buen precio Es una Melody Bestia de osito Con su pijama también Compré al Sina Que también me costó $125 Este Sina está muy bello Es un Sina azulito También viene de pijamita azulita Y ahora sí que Les vuelvo a repetir Es al azar Ahora sí Ya todo lo que Podamos encontrar Déjenme enseñarles Los demás Que traje por acá De peluches Este Grecia Fueron estas Cuatro piezas También Las Melody Estas sí Las han tenido Más comúnmente Estas Melody De vestidito Son de $100 Son de $100 La pieza Y yo compré Ambos colores El vestido amarillo Con su bandita Y el vestido morado Igual con su banda Compré esta Kitty Esta ya les había hecho Que es muy bonita A mí me tiene enamorada Esta Kitty No sé por qué Tiene como una No sé Tiene una pinta diferente Se ve muy bonita Me encantan las mangas Amarillitas Creo que esta es La hermana de Kitty Y viene con su corazón Esta está en $120 Esta a mí me gusta mucho Y esta también De $150 Que esta también La suelen tener bastante Miren esta también Es de Fiamme Pero si tú vas a Fiamme No hay nada de esto Entonces pues bueno Miren $150 Va que va Entonces aquí hablamos De peluches Grecia Y peluches San Fiamme San Fiamme por favor Va miren chicos Este pedido también lleva Peluches De peluches Vija Ubicados en calle Manuel Doblado Número 84 En la colonia Centro Este es su ticket Me acabo de volar una uña Hace rato en el centro Llevan dos uñas Que me vuelo Este trabajo No es para traer uñas chicos Pero ya saben que Me gusta aventarme Bueno Ya ahí compré Dos vaquitas Que fueron estas Están en $70 pesos La pieza Son más grandecitas Que las de Cori Y bueno Ya les dije Que este proveedor Tenía poquito Que lo habíamos descubierto Y la verdad Pues ahorita Así ya empieza A tener un buen de gente Son muy bonitos Piel de durazno También padres Tenían varios De Sanrio Disfrazados Igual Estos nos costaron $55 pesos Este es un Sina Vestido de osito Así como muy multicolor Está bien bonito La verdad Ahí tiene muy buen peluche De Sanrio Tiene mucho Pero todo casi La mayoría Es de este tamañito Este también De $55 pesos Vean ese me encantaron Los ojos de la Melody De la Kuromi De hecho Se lo estaban llevando Muchísimo Porque la verdad La carita viene muy bonita Viene muy tierna Y también se va así También este que me encantó De $65 Este está bien padre Me encantó Por el tema Del frío Es una Kuromi Vestida como de osito polar Está bien bonita Y le hace mucho contraste Ese color morado Con las patitas cafés Este está bellísimo Si lo ven llévenselo Por favor Compré también esta Kuromita de $75 pesos Es como las más grandes Pero esta viene Con su vestidito Moñito Y sentadita Esta llegó también Así sentadita Muy bella Hice el juego De Kiti Y Kuromi En versión fresa Este tiene un costo De $65 pesos La pieza Ahorita tienen los dos De hecho todo esto Se compró precisamente Hoy día lunes Ya saben que me gusta Grabarles a mi al día Lo que compre Por si ustedes van Al siguiente día Pueden encontrar mercancía $65 pesos La pieza Cada una Esta está preciosa Ven el corazón Bordado La calaca Rosa Los moños rojos Perdón Está muy bonito Esta Melody Que es preciosa De $60 pesos Está hasta muy bonita Las orejitas El moño El vestido Son una chulada Estas cositas También compré Alsina Con su capita Alsina vestido de niña Este nos costó $75 pesos La pieza Está chulísimo Viene de moñitos Con la capita Está padrísimo Es como peludito Compramos a la Kitty Con su vestido de tutú De $75 pesos La pieza Está muy linda El guiño Que trae aquí En el ojito O sea todo La verdad Está muy bonito El peluche Esta chicos Llegó Y la verdad Está maravillosa Esta me costó $120 pesos La pieza Es una Kitty Más grande Pero esta viene ¿Saben cómo? Se ve como si fuera Terciopelo la tela Está bellísima La tela Viene con su corazón Y el vestido Es de corazones Chéquense esta belleza Está muy 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 chula Viene aquí con Bordado de Hello Kitty Y están $120 Estas han tenido Bastante existencia De hecho tienen una Más grande Pero ahorita Yo nada más traje Esa está bonita Kitty Cámara Siguen teniendo De $75 pesos La pieza Esta es una belleza También me la piden mucho Esta bolsita De hecho se la pueden quitar Es quitable Se le quita Y al dinosaurio Y al dinosaurio Que este me lo han Encargado bastante Es de $75 pesos La pieza Este está chulísimo Así que a quien guste Pues ahí Se puede llevar Sus peluchitos De vieja ¿Vale? Traje otros Ahorita se los enseño Por favor Va chicos Miren también hay De vieja Compré Estos siguientes La verdad es que Una tienda me pidió Como pelucha navideño Pero chiquito Bueno chicos No tan grande Y la verdad es que Tenía unos así Bien chiquitos Y los estaba dando Creo que en $45 $50 pesos Y si dicen Como feliz navidad Y eso Entonces yo estando Allí con mi hija Dije no Los voy a llevar De estos Que yo siento Que vienen como Ad hoc al tema Con suéter tejidito Bufandita Etcétera Están más grandes Y igual si no se venden Todos en esta temporada Pues se pueden seguir Utilizando para Otras temporadas Entonces decidí Traer estos A ver me dicen Que tal Traje este pingüñito Que me costó $45 pesos Me gustó muchísimo Porque Viene aquí Con su bufanda En la parte del cuellito Y la bufanda Se le puede quitar Yo los vi Estos como muy así Muy ad hoc a la temporada Vean que bonitos están Me gustó Porque es peludito Peludito $45 Traje a un Lobito A un husky Este me costó $55 pesos La pieza También me gustó Muchísimo Viene súper padre Traje a este oso Que viene así Con su maño Esto sí se ve Como para regalito Me pide en el precio Me costó $55 Y viene medianito O sea viene de muy buen tamaño Para el precio Y está igual bien bonito Viene como de piel de durazno Precioso Traje un changuito Que viene con su suéter tejido Este me costó $70 pesos Vean También siento que se presta mucho A la temporada Para un regalito Yo siento que está muy bien Igual me traje al elefantito Con su suéter tejido Vean Este está bien tierno Este está bien bonito La verdad La verdad los de Cori No me gustaron Esos chiquitos navideños Están muy feitos Vean $70 pesos Me traje a un gatito Que los Michi son muy padres Y dice ahí Te amo En su corazón También como para regalo Está preciosísimo Me traje Ahorita que creen Que miren Llegó esta Melody Me gustó mucho Vienen con pijama Entonces también me gusta Se le quita la gorra Miren Este sí llegó Quitándosele la gorra Este nunca había llegado Melody Y no había llegado Y está en $70 pesos Estaba súper baratísimo Vean Ahí de vija Entonces pues también está bien Ahorita llegó también Kuromi En el mismo formato Vean Se le quita la 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 bolsita Bueno Y ahí en mayores De seis piezas diferentes ¿Vale? Compré un peguinito Que también me gustó Para la temporada De $60 pesos Viene muy padre Viene con su Gorrito Vean Y su bolsita Que dice M Está muy muy bonita Y este es el que me gustó Que me costó $65 pesos Me gustó Miren Está muy bonita El vestido Es como de tipo pana Viene con sus botoncitos La carita Y sus moñitos Está bien padrísima Me costó $65 Chéquense Que los precios Están súper bien Y la verdad Pues es peluche Muy muy bonito ¿Va? Ahora Pasé a Peluches Rodrigo Chicos Ah miren Me faltó enseñarles Uno de Vija Y también Ahí en Vija Es este El gusanito De colores Que está muy padre Se presta mucho Como para bebés Este está en $110 Y está muy bien Porque este Grecia Creo que lo dan $150 Entonces este Pues es originalmente De Vija Por si lo quieren Lo tienen Chicos Está muy bonito Es el gusanito Y está súper padrísimo ¿Va? Y bueno También hay de Peluches Coris Nada más tengo 5% de pila Chicos A verlo Hasta donde alcance A grabarles ¿Va? Pasé a Peluches Perdón Rodrigo Ubicados en Plaza Colombia Número 68 En el primer piso Y compré a 4 de Blue Todos estos me los dieron En $100 Me pidieron 4 moneditos De Blue Y ahorita tuvieron A lo que es Bingo A Blue Miren Sacaron a lo que es Bingo Sacaron a lo que es Blue Y estos son de ahí De Rodi Sacaron también Al Perrito Ok es este Este es un perrito Que sale ahí también En Blue Este está bien padrísimo Está muy bonito Me gustó mucho Este es nuevo De ahí De Rodrigo Y sacaron A esta perrita Que también es bien viral Esta está bien bonita Vean Entonces si quieren Así como a la familia De Blue O a más amiguitos También ellos tienen A la mamá y a la papá Pero A la mamá y al papá Pero se sacan muy rápido Entonces ahorita también Me traje estos Estos que son Todos los de Los de Blue Y los que tenían Este Pues disponibles A mí me encantaron Los cuatro Están bellísimos Bellísimos Y También me encargaron Dos caballeros del Zodíaco Estos me costaron 100 pesos Tienen a los 5 modelos Pero a mí nada más Me encargaron dos Y yo traje estos dos Estos los dan también En 100 pesos Por si Buscan así como Peluchitos del caballero del Zodíaco Pues ahí con Rodi También los pueden encontrar Y traje a varios De los Esquivito Todos estos de los Esquivito Están en 130 Estos monitos Que ahorita se pusieron Bien bien virales A los que les llaman Las mamás Los electrodomésticos Y la verdad Vienen muy bien trabajados Vienen de muy bonita De la caballeros del 180 Pero pues nada que ver Con los de Rodrigo Y yo me traje A todos estos Una clienta me pidió 6 piezas Y bueno Si andan buscando De este tipo Porque la verdad Pues está venido muy bien Este me encanta El que viene con su Gabardina Peludita negra Está preciosa Este Lo traje A estos otros dos Este está padre Este ya me lo recuerdan Ya se le bajó El pantalón También está este Están geniales Y muchos clientes Me los están pidiendo Muchos 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 Y eso Son los 6 que traje Entonces si buscan De este estilo De muñeco Bueno Con luches más bien Pues láncense ahí Con Rodri Tienen el excusado También Pero Este Un poquito más caro Estos son todos Los de 130 Por si quieren esto Los de Blue Etcétera Va que va Va miren chicos Esto es lo último Que les voy a enseñar Porque ya se me va a morir El celular Es esta Peppa Pig Esta me la encargaron De juguete Bueno yo la compré En juguetería Orián Está en Callejón De Giro Número 76 Esquina de República De Colombia La tiene muy muy buen precio Es una Peppa Pig Original de patines Y se dene muy bien Porque este Tira para que se avance O sea la debes de soltar Y va avanzando Está muy padre La verdad A las bebés Les gusta mucho Peppa Pig Belita es amante De Peppa Pig Si le aprietas aquí Vean Y ya se la sueltas Hacen la simulación De que patina Entonces si sus niñas Quieren esto Vean Oye Tiene varias Bueno varias canciones Está padrísima Oye está bellísima En definitiva Se la voy a comprar Belita La llegan a tener Hasta en 500 En Girón Entonces vayan Se conurean Se las venden Desde una pieza Esta está chulísima Y también pase A Globos Chloe Este proveedor Que tienen los bebés reales Ubicados en apartado Número 34 Local 1 En la colonia centro Me encargaron Estas freidoras Son unos jueguitos De freidoras Como de aire Están en 200 pesos La pieza Tiene 9 piezas Tiene bastantes accesorios En la parte de adentro Y están muy bonitos Esto es para que las niñas Jueguen a la cocinita La casita Está genial La tienen así En color rosa Y la tienen En este color Como verde agua Están geniales También me encargaron Estos bebés de cajita Que están en 300 pesos Pero este viene Lo que es la carriola Y viene incluido el bebé La verdad También está A muy buen precio Y ahorita Ya nada más Tienen ese color De bebé Como amarillito Y tienen de azul Entonces por si igual Quieren así como Que el juego Carriola y bebé Pues está muy bien Y la carriolita Se ve muy bonita Se ve como muy moderna Entonces si quieren Algo así Pues váyanse También ahí A Globos Club Por favor Chicos Pues bueno Me despido con esto Porque ya se nos va a morir El teléfono Y no quiero que se me corte Antes de que acabe el video Tengo unos pedidos Grandes Grandes De juguetes Originales Bastantes Cantidades fuertes Entonces espero mañana Poderles traer Mucha variedad De juguete Original Y pues bueno Yo me despido De todos ustedes Cuídense mucho Los quiero un montón Muchos abrazos Besos Bye